Y esto va para todas las madrecitas lindas Siempre con la quicaquimita de oro y lo travieso de las alandas Música Y esto va para todas las madrecitas Música Con mucho cariño para mi madrecita linda, Alicia Bautista Aguirre Toda la vida por el socro, corazón, santero de chicato Vamos, tú que me dices, Roberto Díaz, toda la vida por Chortaca Salú, salú Música Siga la jarana, siga la jarana Música Música Y nos vamos por Manayasa, Sachabamba, Cusibamba, Satica, Ayayay, siempre con la quicaquimita de oro Y los travieso de las alandas Música 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 Música